Hola, estoy aquí para explicarte qué es lo que pienso que pasó con la ratificación, o mejor dicho, la no ratificación de Ernestina Godón, la fiscal de la Ciudad de México. En tres puntos te lo voy a explicar. Primero, ¿sí? Hay quienes dicen que de este lado se perdió. No te equivoques, no se perdió de este lado. Quien perdió fue el pueblo, la sociedad, la comunidad de la Ciudad de México y veamos. Primero, ¿es el Ejecutivo de la Ciudad de México el que propone la ratificación o no? No es una precandidata. Entonces, no hay asociación de ningún tipo. Segundo, ¿división de poderes? Tenemos el Poder Ejecutivo, que es el que decíamos que propone, y el Legislativo el que dispone. En esta división de poderes, fortalecida a través de la democracia, es la que termina descuento. El Ejecutivo propuso, el Legislativo dijo, no, y es parte de la democracia. Si hubiese sido que salga adelante la ratificación, hubieran dicho, elección de Estado, ah, caray, no tiene nada. Pero la tercera, y tal vez la más importante, y uno que te digo que quien perdió, es la sociedad.